¿Qué es la matemática? La matemática, como cualquier otra disciplina, presenta relaciones encontradas. Mientras que algunos alumnos disfrutan haciendo matemáticas, muchos otros dicen que no les gusta hacer matemáticas e incluso que las aborrecen. Las causas son diversas, pero hay dos fundamentales. La primera de ellas tiene relación con la dificultad que encuentran los alumnos y la falta de comprensión de los conceptos fundamentales de las matemáticas. Ellos expresan que no entienden muchas veces a sus profesores o que no son capaces de resolver los problemas. La otra causa tiene que ver con la visibilidad de sus aplicaciones. Si bien los alumnos de secundaria son capaces de expresar que las matemáticas que hicieron en primaria tienen una relación directa con su vida cotidiana, no son capaces de explicitar para qué sirven las matemáticas que hacen durante la educación secundaria obligatoria. Y por ello, muchos de los temas que están desarrollando en la secundaria, especialmente los más abstractos, son difíciles de aplicar desde su punto de vista. Uno de los aspectos fundamentales es mostrar las aplicaciones de las matemáticas partiendo de situaciones contextualizadas, de situaciones reales que permitan ver cómo se aplican las matemáticas en los diversos aspectos del mundo. Gracias. 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 Gracias.